Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free y hoy estamos en Heroes of Might and Magic City y este es el episodio número 7 de la cuarta campaña del primer mapa Y bueno, seguimos con Irina, vamos a pasar turno y creo que ya hemos descubierto cual es el último resquicio que tenemos que conquistar Bueno, 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 viene hacia nosotros Voy a ir a por él, voy a ir a por él a matarlo Vamos allá, ahí estamos, más de 5 días Bueno, es lo que hay, es lo que hay Y de mientras necesitamos 15 de mineral para coger y conseguir lo que yo quiera Vale, tú ves conquistando las cosas Ah, me lo has quitado justamente Ah, muy mal, muy mal Pero voy a por ti Me quedan 3 días, no te preocupes Vale, necesito 15 de mineral Sí, sí, tú regresa, tú regresa Que ya te pillaré yo a ti A ver, a dónde me marcas No, vale, ahí, ahí estamos Yo necesito esto Vale, pasamos otra vez Turno Sí, sí, regresa, regresa Que te quiero matar Te quedas ahí Oh, qué lástima Se ha quedado justamente antes de entrar al castillo Oh Todos a la vez Oh Te vamos a dar para el pelo Es lo que hay ¿Para qué me quitas un castillo mío? No lo debes de quitar No lo debes de quitar Porque si me lo quitas voy a ir a por ti Es acto de fe Vale, es un hecho contrastado Si me quitas un castillo voy a por ti ¿Me lo has quitado? Pues voy a por ti Y bueno, como parece ser Se me ha quedado colgado No puede ser No puede ser que estas cosas me pasen Continuamente con este juego Ya estamos aquí otra vez Y vamos al combate Ahí estamos Y bueno Como antes había pasado Justamente se graba Cuando pasas el turno Y nos hemos quedado ahí Justamente Al principio Y vamos a ver si Terminamos a este Rápidamente Bueno, no tengo No Vale Pero este sí que Va a hacer que me lo cargue casi Vale Esperamos hasta el turno Tú vas a atacar aquí Tú vas a esperar Y tú te lo cargas Y tú también Esperas al final de turno Aún no tengo defensa Lástima Vamos a ver Tienen Bastantes cosas De 4 a 8 Y con este De 4 a 7 ¿Quién tiene más poder de ataque? Este tiene 3 De poder de ataque Y este De poder de ataque Se ve aquí Tiene poder mágico de 6 Y este Tiene más resistencia Al físico Que este De 4 a 8 De 4 a 7 Y Tiene 33 21 Tiene casi el doble Nada Voy a atacar a este Por lo menos me quitará Menos Le quito Wattlaw Y él me quita 5 Toma ya Eso sí que no me lo esperaba Vale Ahora me voy a poner La defensa mágica Me lo enfrento Y Voy a atacar aquí Le voy a quitar 16 Bueno pues Me van a quitar los 2 Ahí Oh Le he quitado los 2 Que bueno Vale Me he quitado 1 Y tú tienes el ataque este Dime que Que puedes O lo puedes hacer con ella Genial Ahí Perfecto 9 y 2 Eh Yo ahora se hago así De 4 a 5 Perfecto De 6 a 7 Yo creo que Carga Genial Vale pues Disparamos a este De 12 a 14 Vale Voy a poner un poquito Más de defensa Vale Encima Restauro un poquito Le voy a atacar Por la espalda No creo que me quite Mucho más 12 con 15 No sé A lo mejor me ha quitado uno Sí Me ha quitado uno Bueno pues nada Ah ¿En serio no me lo he podido cargar? Pero ahora sí ¡Hala! Se finí Vale pues he perdido alguna Que otra copa ¿Eh? No he perdido bastantes 5 de estos Y 2 de estos ¿Eh? Al final Y bueno Ahora vamos a la conquista Del castillo Que esto sí que va a ser Más fácil Esto hay que decirlo Vamos a ver Yo no sé Por qué me tarda Tanto en cargar Eso también me pasa Cuando está grabando Pero da igual Con qué programa grave Porque me pasa Justamente esto Atacamos nosotros Ya sabes Rayito a estos Para tocarles un poquito Y la moral Y bajarle Sobre todo Que no me hagan daño Le dejamos a frenar de turno Vale y tú Le quitas de 9 a 14 Bien Nada voy a poner ya la defensa Aunque los 5 Un poco me va a quitar Porque a ellos también Le afecta El tema del muro La penalización Vamos a ver Nada más Defensa Sale esta Vale Tú no llegas Pero te puedes acercar Y tú Te los cargas entero Pues hombre Si se lo carga Está claro Está claro Lo que va a pasar Ahí Perfecto Y tú te vas a acercar también Vale 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 Ole En la puertecita Pues vamos a matar a estos Ahí estamos Vale Ya lo tenemos mejorado Honor 2 Ahí Mejoramos a todos Perfecto Y tú esperas a final de turno Vamos a A 17 menos Nada Tú esperate a final de turno 4 más 7 Bueno Nada Tú esperas a final de turno Ah bueno Pues quédate así Sí, 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 sí A mí ya me va bien Que te quedes ahí Tú ataca la puerta Me encanta Me va a preocupar Me va a preocupar Ahí Bien Os lo ataque aquí 3 menos Tú esperas a final de turno Morirá a 1 No morirá a nadie Tú esperate a final de turno Por si acaso Tú aquí de 4 a 7 Bien Y nada Ponemos la defensa Por si acaso Y esperamos a final de turno Bueno Si quiere quedarse así Defensivo A mí ya me va bien No te preocupes A quédate aquí Me parece que ahora Sí que le voy a poder Poner Uy Y ya voy a poder Enclar y todo Vamos a ver Desde aquí Un rayito Tú quieras o no No vas a poder Ahí estamos Nada Quédate a final de turno Morirá a 1 De 11 a 13 Poco me va a quitar Le quito 12 Con 5 A quitar Nada y menos Y de 4 Yo creo que lo mato Perfecto Otro menos Bien 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 Genuino Recuperamos el castillo Lo malo de esto es Que al convertirlo Pierdo Otra vez 5 de mineral Que me hacen falta Es que me hacen falta El mineral Y en el otro Me parece que también Que pierdo el mineral Y pierdo Otros 5 de mineral A ver Sí justamente O sea Todo lo que había Recuperado de mineral Y necesito 15 Al final nunca lo conseguiré Ya ves Y nunca lo conseguiré Vale Ahí estamos Y Voy a recuperar Todo esto Voy a ir Por aquí arriba A ver En serio Pues nada Me voy a enfrentar A él O sea A ver Es que Yo creo que no se enteran Por narices Están Empecinados A conquistarme Ese castillo Tal Lo recupero Y ya van ellos A por él Que ahora realmente Es que No tienen casi nada Por aquí quito Vamos a ir a por ¿Quién tenía Mejor defensa Mágica? 21 Tú no tienes Vamos a ir a por estos Porque el ataque que hago Es mágico ¿No? Esto sí El ataque Es mágico Vale Tú espérate Al final de turno 16 Bueno Lo que le he quitado Perderé uno Seguramente Tú quédate ahí Que te voy a enseñar Un par de cosas De 4 a 7 No me van a quitar Casi nada Le quito 7 Perfecto Con 5 Está 11 Los atles Ahí Bien Estos mueren así Perfecto Y tú ya te cargas Estos 3 Ahí Genial Genuino Ganamos al héroe Sin perder ninguna Tlopa Y ellos Perdiendo algo más A ver si así Lo retengo más Y me deja Ir a conquistar La otra parte Del sitio Que yo quiero Ver lo que hay ahí Vamos a ver Vamos a conseguir esto Oh Vamos a conseguir esto Perfecto Vamos a acercarnos más Mira Otros restos Genial Y aquí ya llegamos Ejeje Y necesito llegar Justamente A 15 Tengo 11 ya Bueno pues Vamos a conseguir esto Ahí estamos Tendremos que conquistar Hay muchas cosas Para conquistar aquí Ejército Insignificante Y esto Insignificante Vamos a por estos De 8 Oh Esos 8 Los odio Ya lo sabéis Con mucho amor Y mucho corazón Los odio a muerte Vale Y son los primeros Que van a atacar Así les quito uno Y así Les quito nada Pues nada Un rayito a ellos Hombre Y si le hago un olvido Ahí estamos Eh Espera a final de turno ¿Y para qué sirve el olvido? Me acaba de dejar flipando Vale Pues nada Lo que yo pensaba Nada Eh Yo creía que el olvido Olvidaba el ataque Pero bueno Nada Vamos a defendernos Vale Eh Espérate a final de turno Voy a hacerle Yo quiero verlo aquí El enemigo No puede usar Actitudes activas Durante 3 turnos Y hacer el ataque ¿Qué? Me acaba de sorprender Pero bueno Ahí Le he dado a Bueno Da igual Tiene No tengo que bajar mucho Ahora le voy a dar Una defensa Tú espérate al final de turno Vale pues nada A ver Vete Tú avanza un poquitín Porque voy a ir a por este Y tú Vale No puedes hacerle el ataque así Super Impresión de gases Y no No le ataques otra vez Vale vamos a ver Con este Me cargo a este Es muy corta Tú espérate a final de turno Tú vas a atacar desde aquí Prefiero que reciba este el daño Que más aguante Ha perdido Uff Me ha matado uno Bueno Dos menos De dos a cuatro Vale Perfecto Han caído cuatro Bueno he perdido Tres de estos Dos de estos Uno Uno y uno Bueno tampoco ha sido gran pérdida Tengo aquí un artefacto Bueno más dos al poder mágico No mal Vamos a ir a por estos No Insignificante también No tengo más movimiento Pues pasamos turno Vale vamos a ir a por estos Ahora sí Atacamos Vamos a ver Está claro que aquí debe de caer Un rayo Vale vamos a mermar Esto ¿Cómo se ataca? ¿Cuánto mueren? Cuatro Vale espérate a final de turno Ya veremos A ver cómo lo hacemos Uno o dos Me quita poco eh Vale Treinta y tres De uno o dos Bueno va Vamos a atacarle Ahí estamos Me quita dos Toma Maldita sea Nunca me acuerdo Vale quito una más Voy a poner la defensa Por si acaso Le voy a atacar De cuatro a cinco Yo creo que ya Casi me la cargo Uy ahora sí No puede ser ¿Tú puedes hacer el salto de este? Sí Bien Me toca el próximo turno Vamos a hacer un ataque así Espérate a final de turno Espérate a final de turno Ya han muerto estas Dios mío Bueno Tanto que a veces Me da mucho Yo creo que tengo bastante poder De uno a dos Eh Yo creo que Le dejamos bastante tocado Ahí Se me ha quitado uno Uy 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 A ver A ver A ver Sí Ay Dios mío Estoy perdiendo Tlopas eh No me gusta No me gusta Perder Tlopa ¿Por qué me hacéis esto? Pues nada Voy a matar al que falta He perdido bastante Bueno he perdido estos dos Vamos a hacer el recuento Yo creo que uno de estos Otro de estos No cinco de estos Dos Cuatro Y uno He perdido bastante Bueno He recuperado bastante también Jejeje Más tropitas a la semana Y vamos a ir a por estos A atacar Dieciséis Vamos a ver Vamos a lanzar un rayito Contra los de seis Vamos a mermar primero a estos Sí Moveros Hijos míos Moveros Ahí estamos Ahí estamos Vale De tres a cuatro Pero Sí o sí Tengo que atacarles Cuerpo a cuerpo O sea que Se rebota Y Me ha quitado uno Ajá De tres a cuatro Voy a cargarme este Tengo una estrategia Tengo una estrategia Ahí estamos Este more en dos ¿No? Pero si yo hago así No En serio Vale Muévete aquí Vale Vamos a ver Hacemos esto Pongo la defensa Hago el salto Ranil No En serio No puede hacer el salto Ranil Venga ya Hombre Vale Me quita uno Venga Ya me voy a lanzar más aquí Con este me lo cargo Oh Oh Bueno Pues nada Pierdo más topas Ay Y casi ¿Cómo que estoy desconectado? En serio Estoy hasta las narices Es impresionante Estoy hasta las narices De tener Esto siempre No sabéis cuántas veces He repetido las partidas O sea Es más Me voy a conectar de nuevo Cuántas partidas He perdido Por culpa de esto Y no No se me ha caído internet No se me ha caído nada Porque sigo subiendo Vídeos Etcétera Y cuando grabo un episodio Tengo que repetir Tengo que repetir Tengo que repetir muchas veces en este juego No se si a los demás os pasa Esto le doy a reconectar Y ya está ¿Cómo que se me ha desconectado? No hay ninguna posibilidad de jugar desconectado Sin que me quite las cosas Es así de claro Déjame un tiempo de jugar Otra vez nos tenemos que enfrentar A los mismos Y así son continuamente No es algo que No, no, no Es continuamente Me hace esto Parece risorio Parece Wasa Pero realmente Toca un poquito la moral Ya que nada Quito a esta Que me hace el ataque este De hielo A ver Esperamos a hacer el turno Vamos a atacar a esta Voy a atacar con este Ya directamente Ya sé lo que va a pasar Vale Con esta Me quito de uno o dos Podría haber puesto la defensa mágica Voy a ponerlo ahora Ahí estamos Voy a atacar con este aquí Quito dos Y este yo no puedo hacer el ataque así Ahora que pienso Bueno pues ponte aquí Vamos a ver ¿Tú puedes hacer el ataque a este? O si Muere uno Le voy a hacer el ataque así Este me va a atacar a este Perfecto Muere uno Ahora después Ahora me lo cargo Perfecto Ala Me ha matado otro Venga Antes se me había dado bien Antes se me había dado mejor Eh Tú nada Voy a poner la defensa Ponte a defender Bueno No espera que Vamos a quitar Cuidado Yo creo que Se me ha dado peor Puede ser que se me haya dado peor 3-2-3 O bueno Puede ser que no Vale consigo esto Recluto Todos estos Perfecto Ahora voy a por de aquí Que era el que estaba haciendo Cuidado Que aún se me puede desconectar de nuevo Es impresionante En serio Yo lo siento por Ubisoft Pero debían de mirar un poitín los servidores Eh La anterior culpa de todas las partidas que perdí Fue justamente que era mi conexión a internet Me parece raro No sé A ver cuando tenga fibra óptica Si también me dicen lo mismo No Esto es conexión a internet Que te la cortes No Si aún se quedará aquí colgado Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Nos vemos En el próximo episodio Espero que os haya gustado Con este fondo tan bonito negro Y nada Como siempre Gaming to be free Juegos para ser libres Dale a like si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como ya veis El juego está lleno de errores Y lleva dos años ya Y que nada cambia Y no me digáis que tengo que cambiar La configuración Bajar los gráficos Etcétera Se desconecta cuando quiere Pensar que yo cuando intento grabar Un episodio de estos A lo mejor lo tengo que intentar grabar Tres veces Me parece algo Que no Y nada Nos vemos en el próximo episodio Y Ya sabéis Cualquier pregunta Consejo, recomendación o crítica Siempre es bien recibida Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!